Este bonito hostal está en el centro histórico de Toledo, a 150 metros de la plaza de Socodover y a dos minutos a pie de la catedral. Ofrece habitaciones elegantes con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del hostal La Posada de Socodover, cómodas y luminosas, cuentan con televisión de pantalla plana y baño privado con ducha y artículos de aseo. La Posada de Socodover ofrece información turística y una máquina expendedora de bebidas. Hay muchos bares, tiendas y restaurantes a cinco minutos a pie. El Alcázar se encuentra a 300 metros. El Museo y la Sinagoga del Tránsito y el Museo del Greco están a cinco minutos a pie. El Castillo de San Servando está a un kilómetro, cerca del río Tajo. La estación de tren de Toledo queda a cinco minutos en coche del hostal La Posada de Socodover, mientras que la estación de autobuses se encuentra a diez minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.